¡Miren, el ensayo de hoy es tan increíble! ¡Tú, bueno! Hacieron nuevas cosas También trajo instrumentos nuevos y equipo para ensayar ¡Sí! ¡Y la gente va a disfrutar de mi hermosa sonrisa! ¡Ay, por favor! ¡Ay, chicos! No le hagas la vez, que no les entiendo nada Oye, pero ¿no se suponía de que ya no iban a cantar para Dan? Eso fue antes Ahora vamos a seguir con la banda Ha prometido que va a cambiar el nombre para el que nosotros escojamos Ahora nos llamamos la Banda Esperanza ¡Ese nombre es recontra chévere, como nosotros! ¿Y tú, Lucecita? ¿Estás segura que quieres esto? ¿Tienes una carita? ¿No pareces muy contenta? No, solo estoy un poco cansada Quiero ir al cuarto a echarme la cama ¿No quieres comer algo, mamita? He preparado un lomo saltado que me ha salido delicioso ¡Guillermina, yo puedo! Si es que ella no tiene amor, yo me lo puedo comer Guillermina, voy a comer más tarde Solo quiero descansar Santi y yo vamos a hablar con ella Sí, ya volvemos Guillermina, ¿podemos almorzar? Tengo hambre Sí, yo también tengo mucha hambre Está bien, está bien Vayan a lavarse las manos Que ahorita les sirvo Gracias ¿Mamá? Mamá, ¿qué pasa? ¿Estás bien? ¿Te duele algo? Todo está bien, hija Que tuve un pequeño accidente ¿Qué? ¿Qué pasó? Casi me atropellan Pero por suerte, alguien me salvó ¿Alguien? ¿Quién? Nadie importante, no Un chico que pasaba por ahí Me pasó la voz Me empujó hasta sacarme de la pista justo a tiempo Si no, ese auto me hubiera atropellado Ay, Dios mío Ay, mamá, qué bueno que estás bien Si te hubiera pasado algo Mamá, si te pasa algo, yo me muero Hija, no, está bien Ya pasó, hija Todo está bien Lo peor es que creo que no fue un accidente ¿Cómo? ¿Por qué dices eso? Me pareció ver a Agatha manejando el auto que casi me atropella Césita, te estábamos buscando en el cuarto ¿Qué te pasa? ¿Por qué estás acá? Me duele la cabeza Pero ya se me va a pasar Tranquilos ¿Verdad? ¿Es solo eso? Sí También Extraño También extraño a mi papá Pero, chicos, vayan a almorzar Yo ahorita bajo Luz, sé que nos hemos peleado un poco Pero somos amigos y eso no va a cambiar Sí, Luz Nosotros queremos verte feliz Queremos ayudarte No sé, Juan Yo también quiero verlos felices a ustedes Pero no me pueden ayudar ¿Segura? Sí, nadie puede Solo... Déjenme sola Quiero pensar un poco Está bien, Luz Está bien, Luz Cualquier cosa que necesites Aquí estamos para ayudarte siempre Siempre vamos a estar para ti Gracias, Chitos Bueno, vamos, Santi Ese señor es capaz de hacer cualquier cosa No le puedo decir nada a nadie Mi papá siempre me ha cuidado Y ahora voy a hacerlo yo No voy a dejar que Adán le haga daño Luz ¿No vas a bajar a comer? Juan y Santi están comiendo Al final, Willy se pidió otro plato Pero Guillermina te guardó un poco No tengo hambre Gracias, Elisa Luz, ¿qué pasa? ¿Estás bien? ¿Acaso Adán te dijo algo? Es eso, ¿verdad? No No pasa nada, Elisa Luz, escúchame Sé que he dicho algunas veces Que Adán no es malo Y tenemos que confiar en él Pero la verdad es que Adán No es buena persona ¿Por qué dices eso? ¿A ti también te ha amenazado? ¿A Adán te ha amenazado? ¿Con qué? Por favor, cuéntame Tranquila, Luz Dime, por favor Confía en mí El señor Adán Me amenazó Diciendo que Que iba a cambiar a los niños de la banda ¿Fue eso? Luz, no le hagas caso El señor Adán ya presentó a la banda Y no puede cambiarnos de la noche a la mañana Mira, tú tranquila, ¿sí? Sé que el señor Adán puede ser un odioso y todo Pero nosotros tendremos una carrera mucho más larga No siempre vamos a depender de él Oye Vivir con ustedes me está afectando mucho No sé, casi abrazándote Gracias, Elisa Necesitaba ese abrazo Pero no le estoy diciendo a los demás de mi lado bueno Le voy a decir a Guillermina que en un rato bajas para comer, ¿sí? ¿Ahora qué hago? ¿A quién le voy a pedir ayuda? No quiero poner a nadie en peligro Y mucho menos a mi papá A ver, acá hay uno ¿Cuándo será el primer concierto? Me muero por verlos La gente quiere volver a vernos Obvio pues, si somos superestrellas A verle otro A ver Qué bonita voz tiene ¡Santi! ¡Santi tiene fans! ¡Santi tiene fans! ¿Y por qué no dicen nada de mí? Ni de mi ternura Yo también quiero que anden de mí Me da pena no haber salido en la presentación No te preocupes, Elisa Eso solo fue una Vas a ver todos los conciertos que vamos a tener Luz ¿Es cierto que tu papito tenía muchos conciertos? Luz Luz Planeta Tierra llamando a Luz Eh, perdón chicos, tengo la cabeza en otro lado ¿Sigues triste? Sí, un poco Por tu papito, ¿no? Lo extrañas mucho Vas a ver que pronto él va a volver Y se va a sentir muy orgulloso de verte en un escenario Sí, imagina todo lo chévere que van a hacer cuando vuelvan a encontrarse Seguramente van a salir a pasear Y se van a contar un montón de cosas ¿Qué pasa, Luz? ¿Estás bien? No No me siento bien Eh, perdón Quiero Quiero estar sola Qué raro ¿Qué le estará pasando a Luz? No sé Pero tengo hambre ¿Qué le estará pasando a Luz?